Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Julia Salinas Duker y a partir de hoy hablaremos de temas de salud y nutrición que nos interesan a todos, aderezados con un poquito de tips y buena información. El día de hoy les traigo un tema, aunque no muy bonito, sí muy interesante. Resulta que vamos a platicar de la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad que abunda en nuestro país. Todos conocemos o convivimos con alguna persona que vive o presenta la diabetes. Tan es así que esta enfermedad en cuatro años ha aparecido y ha crecido de manera exorbitante. Imagínense nada más que el 10.3% de las mujeres y el 8.4% de los hombres la presentan. Es una enfermedad que mata aproximadamente a 100.000 mexicanos al año. Chequense el nivel de la estadística. Ahora, ¿qué es lo importante? No solo es identificarla a tiempo, sino prevenirla y cuidarnos. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos casos se relacionan con el sobrepeso y con la obesidad. Esto tiene base en los pésimos hábitos alimenticios que empezamos a tener. El estrés, las pocas horas de sueño y la comida chatarra, que muchas veces es lo que tenemos a la mano. Imagínense que casi el 90% de estos casos se relacionan con sobrepeso y con obesidad. La encuesta nacional de salud y nutrición, que es la encuesta que se realiza cada cuatro años en nuestro país, se dieron cuenta que el 70% de la población en México, esto es decir, 7 de cada 10, presentan sobrepeso y obesidad. Imagínense, el 33% de los niños en edad escolar en nuestro país ya presentan sobrepeso y obesidad. ¿Qué nos va a esperar? ¿Qué va a pasar con estos niños? Piensen ustedes en niños que a los 30, 40, 50 años ya van a presentar enfermedades crónico-degenerativas. ¿Por qué? Porque la diabetes mellitus se va acompañando de otras enfermedades como el de hipertensión, como son las hiperlipidemas, que quiere decir esto, colesterol, triglicéridos altos y todos los daños que vienen a través de esto. ¿Qué quiere decir? Daños en la piel, problemas de visión, problemas de irrigación, infarto agudo al miocardio, incapacidad laboral. Entonces, hay que empezar a hacer conciencia, hay que empezar a darnos cuenta de la enorme importancia que tiene no solo la prevención temprana y hacer los chequeos continuos, lo cual está sumamente bien que lo hagamos, y hay que hacerlo periódicamente, idealmente una vez al año, una vez cada seis meses, aprovechar las campañas de salud, aprovechar las campañas que se realizan afuera de las instalaciones del metro, en las oficinas o simplemente en las farmacias, de picarnos el dedo y ver cómo andan nuestros niveles de glucosa. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que ya estamos viviendo con diabetes y ese tiempo que tenemos es un tiempo valiosísimo para poder prevenir o para poder disminuir las complicaciones a futuro. Acuérdense que vivir con diabetes no se trata y no es vivir mal, pero hay que aprender a controlarlos, hay que aprendernos a controlar la comida, hay que aprender a equilibrar los alimentos y todos estos tips los van a ir teniendo en los próximos videos. Es un gusto estar con ustedes y nos veremos cada semana aquí en El Ángel Metropolitano. ¡Gracias!